Y que está en frío siempre en 100 urbanos.net, que esa es la página que te mantiene al día. Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene al día, no gusta. Ya. Una verdadera diversión. Entonces, ¿ustedes van a hacer todos los elementos en la discoteca? ¿Dónde, dónde, qué parte? Bueno, tenemos planeados, tú sabes, cubrir la capital entera. Desde Bávaro, Bonao, San Cristóbal, Baní. Ese es el país entero. Ese es el país, el país. Y Herrera domina. Y después, ya entonces lo viene a lo que es Europa, Estados Unidos. Ya, por favor, siga. Siga, siga, siga. ¿Qué ofrece la compañía? Bueno, mira, yo lo que quiero ahora mismo es romper lo que es los show, lo normal. Lo clásico de una discoteca, ahí perdón el titi, está ahí, dama bailando. Yo creo que la gente se metran puente a otro nivel. Esto se puede vacilar hasta sin bebida, señores. Porque esto es algo que aquí no se ha visto. Son una chica, son, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más sencillo, que es lo de la camiseta mojada. Eso aquí casi no se ve, para no decirte, no se ve. La que lo ha traído ha sido yo. Eso tú quieres, eso es un concepto de Miami, Los Ángeles, porque... Y es un concepto de agua también. Sí, muy mojado, muy mojado. Bien. Me gusta eso. Entonces, ¿cuándo arrancamos con el primer show paño? No, pero tú no puedes localizar allá lo que va a ser la Venezuela, muy pronto, Energy, después de los bebibles. Sí, Venezuela, por ahí, tú sabes. Ok, entonces, si hay gente que quiere llamar, contratar ese show que ustedes hacen, ¿dónde llaman? ¿Hay una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook? Y una cuenta de abajo también. Ay, no me gusta a mí esa. Sí, pero lo que no me gustó fue que él saltó y que él vaya a ver, Charly Bale vaya a trabajar el primer evento. Porque estamos cuadrando los numeritos. Él es bacano y nos da nuestro cariñito. No te arrasques, Charly. Y se le interesa el Ladero Perfume. Tiene la cuenta de Twitter y Facebook, para que la gente llame, o un teléfono. ¿Puede ser tuya misma? 849. Ok, ese es el teléfono. Sí, 207-1205. Tenemos el pin activo también. También va a dar el pin. Vuelve y repite el número, 207 con 849. 207-1205. 207-1205. Esa es la vaina. Llamen ahora mismo, que es un descuento para el primero que llame. Yo voy a decir como la gente que quiera en inglés. La gente que quiera en inglés. Si llama ahora, pues está fuerte, usted va a tener un curso gratis. Y una prima suya puede también estudiar inglés. Pero resulta que cuando usted llama y usted sabe inglés, usted llama, ¡hello! Háblenme un español que me entienda. Y ya me está haciendo inglés. Nosotros somos más bacanos. Nosotros te mandamos la profesora para que te lo dé en tu casa 24-7. Ah, tú lo vas. Para que aprendas rápido. Pero con la camiseta más abajo. Sí, sí. Salva, cabrera. Es el video. Con los movimientos que tuviste ahorita. Sí, ya, ya. Voy a llamar, voy a llamar. Señora, el fin. 268-DA20-D. 268-DA20-D. Sí, porque te crees que el instrumento le manda más afiches y eso. Y un video y tú también. Claro, tú sabes. Claro, está bien. Me gusta esa vaina. Vamos allá. Seguimos con 100% Urbano Radio. Amigo. Yo. Meciéndome en la máxima. Fuego a la lata. Le tiro a la placa. Yo sé que ella mata. Reviso mi bolsillo. Tengo la paca. Ya sé que el otro día aguanten a rezar. Vamos a hacerlo breve. Yo sé que te desacata. Que tú eres una maníaca. Que que busque espinacas. Yo lo hago chilen and dos. Ni paga placa. A mí nada me preocupa. Hakuna matata. Vamos a Hakuna matata. Vamos a matar de la mata. Vivamos la vida sin preocupación. Yo sigo en la mata.